Miren qué educado que está esta noche, Diego Giacomini, lo escucho suspirar en la cucaracha y ahí levantó la mano. Así que dale. Si yo voy a hablar solamente de la actividad política institucional de Javier, no de Javier Persona. Yo creo que Javier es la aparición más rutilante de la casta política más rancia y hay una... Si él critica la casta, él viene a terminar con la casta. Están tratando de vender gato por liebre y lo voy a explicar por qué muy contundentemente. Si la gente no quiere ver lo que tiene adelante y cree que lo que tiene adelante es otra cosa, allá la gente va a tener que asumir sus responsabilidades. Empiezo a explicar. Primero, cuando uno mira el armado político de Javier Milley, él se juntó en sus listas con gente que no tiene nada que ver con su pensar, como hace cualquier político rancio de toda la vida. Segundo, cuando uno mira cómo financió su campaña política Javier Milley, se encuentra que la ha financiado como cualquier político rancio de toda su vida. Cuando uno ve... Pará, pará, no digas así. ¿Puedo seguir? Son seis puntitos. Pero de estilo de la campaña, ¿cómo la financió? Ahí vamos, llegaste al cuatro. Contra la ética de la libertad, se financia con impuestos, con plata que a mí me la sacan por la fuerza para financiar partidos políticos. Lo que le da al Estado, decís vos, todo dentro de la ley. El Estado no tiene plata, saca plata por la fuerza. Sigo. Asume, y todos los que asumieron con él encargos públicos, ocupan todos los casilleros, absolutamente todos los casilleros, con asesores que son ñoquis de dudosa capacidad, como hacen todos. Sigo. Cuando cobra plata, cobra plata que es sacada por la fuerza por el Estado, y él la gasta. ¿Cómo quiere? ¿Dónde quiere? Esperen. ¿Cómo hace cualquier político? Un político la gasta en un puente que nadie demanda, él hace un sorteo. ¿Pero cumple con la ley? Porque este es el punto. ¿Cumple con la ley o no? La ley, el derecho positivo no es justo. A ver, en un momento la ley, la esclavitud era válida. Ahora, sigo. No gritemos, lo que dice Hugo es bastante razonable. Sí, cumple con él. Está dentro de la ley, es una crítica que vos le hacés. La ley no es justa, la ley no está bien. Vale aclarar las dos cosas. También hay que recordar que vos eras muy amigo de Javier. Yo no estoy hablando de Javier. La rendición de cuenta de campaña no cumplió tanto con la ley. No estoy hablando de Javier. Este es el punto. No estoy hablando de Javier, sino no. ¿Puedo cerrar los dos puntos que faltan? Por favor. A ver, dale, me agarrás bueno porque... Se saca la foto con la transferencia del CBU y el CBU del sorteo, como un político con el puente. ¿Por qué? Porque eso le da réditos políticos. Después, desde el día uno, como un intendente empieza a hacer campaña para ser gobernador y el gobernador para ser presidente, él desde el día uno, que es diputado, él mismo lo dice, está haciendo campaña como cualquier político rancio para ser presidente. Y cuando uno mira el armado político de base que hace en las provincias, no hay mucha diferencia con la unidad básica y el trabajo peronista. Entendimos qué pensás.